¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu proyecto? Yo trabajo en artesanía hace mucho tiempo, la pandemia fue medio mal, así que es para comprar panel y herramientas o para levantar la vuelta del puesto. Claro, para rearmarte, ¿no? pos-pandemia. Claro, sí, sí, ahora para la temporada porque dice que va a ser buena. ¿Y qué te pareció el asesoramiento? No, bien, 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 por lo menos me dieron expectativas de que va a ser bueno, crédito. ¿Es una esperanza esto, no? ¿Para rearmarte? Sí, 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 más que todo para el turismo, para esperar buena temporada. ¿Cuál es tu idea? ¿En qué invertirías el dinero? Vine más que todo para ver si puedo arrancar con una panadería solo, propia, y bueno, me gustaría que me den algo, por lo menos making, algo como para arrancar y hacer un proyecto, largarme solo y empezar a crecer un poco más. ¿Te dedicás ya a la panadería? Sí, soy panadero. ¿Cómo ha sido el asesoramiento que recibí? La verdad, excelente. No pensé que era tan bien, pero la verdad que de primera. ¿Qué te parece esta posibilidad que se está dando a la gente? La verdad que está muy buena. Cuénteme qué le pareció el asesoramiento y en su caso particular, ¿para qué estaría destinado el dinero? El asesoramiento espectacular, 10 puntos. Uno viene a veces con la incertidumbre de qué es esto, y la verdad que me despejo de todas las dudas que tenías. ¿Qué comercio tiene? Nosotros tenemos un minimercado y estamos implementando lo que es panadería, panificación. Entonces, para comprar más que nada equipamientos y darle la posibilidad de trabajo a más personas. Me parece muy acertada el gobierno, de que ayuda a los comerciantes y a los emprendedores. ¿Ha recibido un buen asesoramiento? Muy, muy bien asesorado. Felicito al gobierno y a la gente que tiene ahí trabajando, porque la verdad que está muy clarito los conceptos que nos brindaron. Yo lo voy a destinar a panificación. La idea es, bueno, comprarme un horno, una garrafa grande. ¿Cómo ha sido el asesoramiento que ha recibido acá la persona? Perfecto. ¿Cuál es su microemprendimiento? Armar un centro de copiado y agregar todo lo que es librería y cotillón, todo, para que cuando venga la gente tenga todos los servicios. ¿Y qué le parece el asesoramiento? Excelente, excelente. Contaron también que tiene un año, ¿no?, de gracia al principio, al inicio. Sí, me contaron que tiene un año de gracia y que después, bueno, las cuotas son fijas, así que... ¿Qué le parece esta posibilidad? Excelente. ¿Esto sería un empujoncito, ¿no?, para volver a empezar? Totalmente, sí, sí, sí. ¿Se va ilusionada? Muy. Muy.